Desde hace un par de décadas, San Cristóbal de las Casas es una ciudad turística que se ha convertido en el destino favorito de viajeros de todas partes del mundo. En San Cristóbal es que hay un auge, empieza a haber un interés muy considerable en San Cristóbal como destino. Y existen dos aristas en el perfil de los turistas acá, que es uno de muy alto poder atentativo y otro de un poder medio bajo, referente tanto a la zona geográfica de donde proviene como a lo que se dedica. Muchos son artistas, otros son mochileros, este tipo de turista más, que busca hospedajes como en hostales. Kenia Merina dice que en cuanto a servicios turísticos, se ven beneficiados los extranjeros que deciden establecerse en la ciudad y montar sus negocios, y los lugareños que deciden rentar sus espacios para que estos desarrollen sus emprendimientos. Creo que San Cristóbal ha ido creciendo en cuanto al turismo por la necesidad más que por la visión. Entonces también eso implica mucho o influye un montón en la manera en la que la ciudad ha crecido y el abasto que puede dar hacia esta vertiente. Sin embargo, todo tiene un límite y aparentemente el turismo en San Cristóbal puede decaer en cualquier momento. Sí creo que hay que voltear a ver hacia la localidad y cómo se está viendo beneficiada o afectada del consumo turístico desmedido y en crecimiento. No creo que estemos visionando ni el potencial del espacio como destino turístico, ni como lugar para adaptar con todos estos problemas sociales que lo aquejan. Yo creo que para que podamos mantener este nivel turístico y evolucionar sería planteamientos estratégicos, desarrollo de un plan turístico sostenible, ya que también el sobrepasar la capacidad de la ciudad en tema servicios, en tema social, nos traería ciertos problemas sociales que los grandes destinos turísticos están teniendo. Estamos hablando que desde delincuencia organizada hasta temas sociales muy delicados. Aseguran que es necesario implementar estrategias para que la población, los artesanos y artistas locales se sigan beneficiando del turismo y para que San Cristóbal continúe siendo el pueblo mágico que hasta hoy día conocemos. Parte de las estrategias también parten de la diversificación del destino, a qué tipo de personas queremos en la ciudad, qué tipo de turismo queremos en la ciudad, preguntas como realmente conocemos a nuestro turista, realmente sabemos quién viene, qué experiencias busca. Si tuviéramos esta información podríamos trabajar de la mano en este plan de desarrollo turístico diseñando experiencias concretas. Mauricio Reyes agregó que se requiere del apoyo del sector público, privado y de la ciudadanía para que no dejen morir la calidad de turismo en esta ciudad estrella, como es San Cristóbal de las Casas. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.